¿Qué pasa chavales? Un nuevo video y bien tenemos aquí un nuevo gameplay de este caso Nos encontramos en un video noticia Y para hoy tenemos un montón de cositas Pero antes que nada gente He estado de viaje en estas últimas Semanas más o menos Habré estado 6 días fuera de casa Con lo cual hoy tenía pensado hacer directo Pero no me ha dado tiempo porque estoy reventado Y realmente lo que me apetece es dormir un poquito Como veis ya estoy duchado y tal Con el pelito así mojado Pero como digo gente quiero enseñaros unas cosillas Que me he encontrado por el camino durante estos días Que he estado fuera de casa Y vamos a ello gente vamos a ello Mira lo primero y principal Lo que más chachi me parece o lo que tal Este magnífico mando de Xbox One S Que como veis es la versión número 2 Os podéis dar cuenta aquí de acuerdo Básicamente esto lo que indica es que tiene bluetooth El mando normal tiene lo que sería el wireless oficial de Xbox y tal Y no tiene bluetooth de acuerdo Este si lo trae porque como digo es el mando que ya viene con la versión Slim Xbox One S Con lo cual genial gente Para el que juegue en Windows 10, PC, etc, etc, etc Una auténtica maravilla Tanto por la vibración en sus gatillos En juegos exclusivos de Windows Y en otros que se van a ir extendiendo En el futuro sinceramente Es un devorajuego De acuerdo Tu te tumbas en tu sofá Vía bluetooth Vía con el dangle adaptador de Windows a distancia Sin cables ni nada por el medio Ya si lo juntas con un kit de cascos que también sean inalámbricos Que también puede funcionar perfectamente por bluetooth Hoy en día un adaptador bluetooth puede valer 10 pavos o menos Aquí en España No creo yo que haya mucha diferencia en vuestros países Con lo cual Sin duda lo recomiendo muchísimo Gente, modelo rojo ¿Por qué? Pues porque era San Valentín Y apetecía que fuese rojo Y yo también que soy un amante de los colores vivos Lo veis en mi canal con el logo TC, etc, etc, etc Gente, no os preocupéis Y ahora entramos en detalle A todo lo que estáis viendo en pantalla ¿De acuerdo? Siguiente regalito Que a mí me mola muchísimo Es esto, gente Mirad qué maravilla, tío Una taza de acuerdo Con la cabeza de Halo El personaje principal, etc, etc, etc Un auténtico maravilla Y la voy a abrir aquí con vosotros Voy a ver si me puedo echar para atrás aquí Tranquilamente Podría decirse que esto es un unboxing, tal Pues probablemente, probablemente Pero no lo voy a hacer así Porque creo que el título se merece más A las noticias que hay hoy En el mundo de los videojuegos Gente, ya sabéis Esto es un poquito mezcla de todo Por cierto El casco se separa ¿De acuerdo? Esta es la parte de arriba del casco, gente Es una maravilla, tío Es una maravilla Por cierto Si la webcast la estáis viendo Relentizada o cualquier cosa ¿Vale? Es porque nunca la utilizo En un formato tan, tan grande Con lo cual Al no ser buena Pues probablemente No vaya a 60 FPS Si notáis vosotros la diferencia Con lo cual Parte baja De la cacita Por aquí Una maravilla, tío Una auténtica maravilla No sé si se apreciará El reflejo de todo La visera del casco Una auténtica pasada, gente Una auténtica pasada Así que ya está Ya tenemos recipiente Para el tema de los zumitos De naranja El agua La bebida energética O lo que sea Los directos Ya sabéis La tendré aquí a mi derecha Y cada vez que necesite algo Pues, oye Eso que nos llevamos, ¿no? Es oficial, gente Pon aquí, jalo y todo Es un pasote, gente Es un pasote, tío De verdad Creo que está comprada en EMP Y aquí ha sido un regalo Cosita importante De acuerdo ¿Veis aquí la protuberancia Que sale de la ceja esta? De acuerdo Es la visera que tenemos En el videojuego Que es donde se acumula Toda la información en pantalla De la vida, etcétera, etcétera, etcétera Como si estuviese En una segunda visera Encima del casco principal Así que, oye Es la primera vez que hago esto, gente Así que si fallo con la cámara O lo que sea Pues es lo que hay De acuerdo Vamos a dejarla ya por aquí montada Y lo dicho Tenemos mando Tenemos La tetera esta O como la querréis llamar También tengo Esto por aquí de Minecraft Es un llaberé Que lo conseguí en una feria, gente Reventando palillos Con una escopeta de balines Básicamente Así que nada, oye Vamos a meternos ya aquí En candela Gente que hay cositas muy interesantes Como veis aquí principalmente Vamos a ver si podemos poner aquí El overlay de la cam Esto por aquí Vale, ya si vamos a minimizarnos Aquí nuestra Pequeña cabeza, gente Y bueno, lo dicho Como veis aquí Equipoc 1S Disney Pixar Coco De acuerdo La película de animación Que lo está petando últimamente A Microsoft No se le ocurre otra cosa Que hacer una edición limitada De dicha película Con el mando a juego Y bueno Pues esa pequeña carátula Así en rosita y tal Rollo Disney Muy muy guapo, eh Muy muy guapo Que ya sabéis Muchísimos juegos De esa compañía de animación 3D Etcétera, etcétera, etcétera O 2D incluso Es como que tiene un contrato Tal y cual Más o menos aparente Con Microsoft Y todo lo que saca Primero sale en Xbox Puede ser que también salga en Play No sé yo si es exclusivo También en Microsoft No sé, el caso Que tienen ahí Pastilla de por medio Gente que es como que dice Bueno, pues yo lo que saque Tú lo sacas para ti también Microsoft Y nos lucramos Ambos de ellos Gente, así que oye Vamos a quitar ya aquí La primera imagen esta Eh, como hemos dicho Aquí es esta, ¿no? A ver, ojo Vale Eh, espérate tú Que está más arriba Vamos a ver si no la liamos aquí Es esta, la imagen 2 Ok Siguiente, de acuerdo Versión limitada De Xbox One X En este caso No sé si también estará En la Slim Eh, de las Air Jordan De acuerdo, ya sabéis Esta plataforma de Nike Eh, zapatillas deportivas Así de calle También street, etcétera, etcétera, etcétera Pues tienen un diseño Dedicado al grandísimo Jordan Y bueno, pues básicamente Es esta la edición especial De Xbox One X De Jordan Así que si eres un amante del baloncesto Bienvenido, tío Y disfrútala Porque si tuvieses la chorra De que te tocase Es que no sé si se puede comprar O está en edición limitada Rollo sorteo o algo No sé, si eres un enchufado de la vida Y eres un amante del baloncesto Lucha por ella, tío Porque está muy, muy guapa, gente Venga, va Siguiente imagen, vale Tenemos por aquí una noticia De PlayerUnknown's Que yo creo que será Lo más aparente Así en el título del vídeo de hoy Y es una cosa que a mí Personalmente me alegra muchísimo Por cierto Camiseta de Spiderman, tío Oficial de Marvel Todo ahí súper guay Así que oye, gente Lo he dicho PlayerUnknown's ¿Qué pasa con el PlayerUnknown's? ¿Dale? Pues que a lo largo de esta semana De acuerdo a la noticia Salida hace unos minutillos Básicamente lo que van a hacer Es emparejar A todos los jugadores Del servidor En cuanto a Servidor a nivel Internacional ¿De acuerdo? No servidor de La 100 personas Que estarán en una partida No, no, no O sea, servidor rollo Tocho Norteamérica Europa Europa oeste Corea Chinolandia El caso Emparejarnos Por nuestro Varemo Average Media De PIN Eso está muy guay Porque si tú tienes un internet Potente Y tu PIN Es de 35 45 40 O incluso inferior Vas a poder jugar con gente Que tiene tu mismo PIN Y no te va a pasar Lo que me pasa a mi De acuerdo que mi internet Es decente Ya que me pusieron la fibra Hace 3 meses Más o menos Desde que estoy en Youtube Pero hay gente que tiene A lo mejor 100, 120 200 de PIN Porque están jugando Descargando música Porque son unos críos Y no se están dando cuenta De que se están descargando Un juego pirata Y a la vez están jugando Y no saben por qué El U-Torre Le está causando esa latencia Y como es un videojuego Que tampoco te da a ti La información Lógica Que tiene cualquier juego Multiplayer Para saber Cómo te va a ti Tu conexión De acuerdo Si estás bien Para poder jugar En el online O no Porque hay veces Que tu internet Va petado Y no se recomienda jugar Porque cuando tú disparas La bala va a llegar Media hora después Al objetivo Y te van a reventar Vale Pues básicamente Lo que quieren Es ahorrarnos Todos esos tipos De problemas No sé si con esta Actualización Evento Que yo creo que es Bastante importante Va a traer consigo El gráfico Para que todos nosotros Podamos ver El pin En game Vale En partida En game Estaría Estaría perfecto Pero por lo pronto Lo van a empezar a introducir En los servers De prácticas Y después A lo largo de la semana Repito Super importante Los van a introducir En los servidores Reales No sé si la plataforma De Xbox Se verá afectada Por estos cambios O si simplemente Va a ser una prueba Para realizarse En Windows 10 PC En general Así que oye Vámonos para allá Siguiente imagen Gente Que más tenemos por aquí PIPAM Vale Crash Crash Insane Trilogy Vale Una empresa Española Os lo estoy diciendo De mi propia información De acuerdo No os estoy leyendo Una página web Esto es una cosa De destacar Porque Coño Más curro para mi ¿No? Pues básicamente Más bonito Más natural todo Crash Insane Crash Crash Bandicoin Centrilogy Gente Básicamente Una empresa española Ha filtrado De manera online Que este videojuego Va a estar disponible En la plataforma De Switch Varias tiendas Digitales Se han hecho eco Y han empezado A spamear Caves De acuerdo Códigos De descarga Digital Para poder disfrutar De este videojuego En la plataforma De Nintendo Switch ¿Cómo va el tema? Dale Si en Nintendo Switch Como quien dice Es un mercado Un e-commerce Muy Cerrado Y apenas hay Caves por ahí Bueno pues yo que sé La peña se ha leído A la castaña Y me imagino Que será por rollo Clickbait O lo que sea Han puesto muchísima Información al respecto Y ya digo Causante de toda Esta movida Tienda española Ya está No hay más Simplemente Estaremos a la espera De que Activision Lo confirme Porque ya sabéis Que en este juego También han participado Un pequeño porcentaje O unas pequeñas ayuditas Por parte de Naughty 2 Que ya sabéis Que esos 100% Son en Inlandia Playstation Y no sabemos Hasta que punto Esto va a llegar A otra plataforma Pero por lo pronto Ya se ha filtrado Eso Gracias a una web española Que la ha liado Básicamente Así que nada Gente por aquí Creo que esta ya Es la última imagen Así que por aquí ya Os digo Un abrazo muy fuerte Estoy reventado Gente de verdad No sabéis el esfuerzo Que lleva esto No sé si me he pegado 8 horas de autobús 8 o 9 Una auténtica locura No he dormido No he dormido Las últimas 24 horas Por deciros así Si he dormido Habré dormido media hora El caso Gente lo he dicho Un abrazo muy fuerte Nos vemos en el video De mañana Y posiblemente Con este subidón de música Nos veremos En un futuro directo O si no En otro video de noticia Y después con otro directo No sé gente Me estoy planteando Un cambio en el canal Que yo creo que va a estar Bastante interesante Pero por lo pronto Un abrazo muy fuerte Y nos vemos En el día De mañana Gente Muy bien Vámonos para allá Redondo